Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilos. Una nueva jornada de Expo Activa. Una nueva entrevista al ingeniero agrónomo Pablo Domínguez de Compañía Cibeles. No es la primera oportunidad que soportamos el sol, y a veces no lo soportamos tanto, pero hoy hay nubes tras algunas lluvias no suficientes, obviamente, pero que empiezan a cambiar el ánimo de lo que es el agro. Tema demasiado recurrente como para volver a hablar del mismo, pero sí, el 90% de los productores ya ha dejado atrás esta espantosa zafra de verano y mira hacia los cultivos de invierno, y de eso queremos hablar en definitiva. ¿Cómo se viene planteando la próxima zafra, la venta de específicos, la compañía Cibeles? Bueno, sí, lamentablemente, como tú decís, Jorge, fue un año para el olvido desde el punto de vista climático, y hay que dar vuelta a la página y hay que seguir, porque de eso se trata, ¿no? De esto se sale produciendo, y bueno, los productores eso lo tienen más que claro. Nosotros desde Cibeles estamos para apoyar en todo lo que nosotros podamos y a su vez brindar opciones de productos que puedan cubrir las problemáticas que se puedan estar presentando. En este sentido, nosotros tenemos algunos productos que estamos lanzando al mercado, en esta zafra, particularmente, tenemos un curasemilla nuevo, que es Curacid Plus, que en realidad tiene un plus a nuestro curasemilla tradicional que teníamos para el cultivo de invierno, para la tribu y llevada, que era el Curacid. Con esto lo que buscamos es arrancar bien desde el comienzo, ¿no? Los curasemillas son productos que son necesarios y que nos permiten justamente eso, tener un buen inicio de cultivo, una rápida emergencia, una emergencia pareja, y de ahí asegurarnos un buen rendimiento, porque un buen rendimiento solo se logra con un buen cultivo, y un buen cultivo, si no arranca bien, nunca va a llegar a ser un buen cultivo. La salud vegetal desde el principio. Exactamente, exactamente eso, y después complementarlo con otros productos para la problemática de malezas, que en invierno está siendo muy complicado el tema de raygras, y nosotros ya el año pasado lanzamos para esta zafra de verano un herbicida nuevo, que es el Supremo, que se puede usar en soja, maíz, pero también que se puede usar como premergente en trigo para el control de raygras, y es una herramienta que vino, creemos, para quedarse, porque el control de raygras en trigo está siendo muy complicado, y esta es una nueva herramienta que Cibeles pone a disposición. La incorporación a la línea de productos de un cura semillas nuevo, habla a las claras de la investigación y desarrollo de la compañía, ¿verdad? Y esa ayuda indispensable para el mejoramiento de la productividad. Obviamente, todos estos productos deben de solicitarse, tanto el producto como el asesoramiento en los vendedores, en los representantes de todo el país. Exacto, tenemos nuestra red de distribuidores, nosotros estamos a las órdenes, está en la página web con toda la información, nos pueden contactar, y estamos a las órdenes para lo que sea necesario. ¿Qué esperan de la zafra de invierno, luego de lo que tú decías al principio, de esta zafra de verano para el olvido? Y esperamos que sea una zafra buena, o sea, tenemos la expectativa de que los productores siembren y que rogamos para que sea una buena zafra que permita llevar de mejor forma el golpe que sin duda va a ser la zafra de verano, que es la principal para todo el sector, ¿no? Y eso se va a sentir. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.